Y este paciente es así Te recuerdo otra vez Más y más amor Tomando, brindando Cantina en cantina Testigos múdulos de sufrimiento Te recuerdo más y más Tomando, brindando Cantina en cantina Te quiero y te amo Tú me decías ¿Cómo pudiste engañarte? ¿Cómo pudiste engañarme? Que todo tu fui Te quiero y te amo Siempre decías ¿Cómo pudiste olvidarme? Te quiero y te amo Tú me decías Que no lo fuiste ¿Cómo pudiste engañarme? Pero no olvidabas de pagar Te quiero y te amo Siempre decías ¿Cómo pudiste engañarme? ¿Cómo pudiste olvidarme? Cada día te pasa Te recuerdo más y más Amorcito, mi Vamos bailando así 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 Te recuerdo otra vez ¿Dónde estarás amorcito mi? Tomando, brindando Tomando, brindando Cantina en cantina Si estoy tomando es por ti Te recuerdo más y más Te recuerdo más y más Te recuerdo más y más Tomando, brindando Cantina en cantina Toma Te quiero y te amo Tú me decías Falsos juramentos ¿Cómo pudiste engañarme? Te quiero y te amo Siempre decías Recuerda que todo se paga ¿Cómo pudiste olvidarme? Te quiero y te amo Tú me decías Un día llorarás Como he llorado por ti ¿Cómo pudiste engañarme? Te quiero y te amo Siempre decías Yo no puedo más ¿Cómo pudiste olvidarme? Saluda a mi Lucharé, lucharé Por tenerte mi amor Te juro, te lo juro Aunque no lo quieras Lucharé, lucharé Por tenerte mi amor Te juro, te lo juro Aunque no lo quieras Ahora Es el sentimiento De los carabones Al escenario Vamos Wilber Moitia Ángel Espinosa Cristian Carrasco Silvio Quince Pirula Y tu causita El amoroso Trabaja Trabaja Muchas gracias Al apoyo De las amigas Del folclor De bailar Y te causas Así, así Así, así De bailar Esperazo Que esperazo Claro Por algo Pertenecemos Al sello número uno Del Perú Mami Producciones Zampatea, 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 Zampatea Cosita rica, Mami Pégate a mí, pégate a mí Pégate a mí